1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tira seco, tira seco, tira seco, ah, tira seco Uno, dos, tres, cuatro Tira seco, tira seco, tira seco, ah, tira seco De su mano fue canalera, este mundo es maura Tira seco, tira seco, ah, tira seco Tira seco, tira seco, tira seco Tira seco, tira seco, tira seco, tira seco, ah, 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 tira seco, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!